para explicar lo feliz que me siento esto ha sido lo muy importante para mí en mi vida se lo dedico a mi hijo y a daniel que estuvo aquí durante la temporada en algún momento sentiste sentiste mucha presión o alguna presión no 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 en ningún momento estoy acostumbrado a esto este yo nunca perdí una final en toda mi carrera y yo creo que dios me recompensó y por el trabajo y la fuerza que le pusimos jancarlo te vimos ahora más fuerte en la final de un mejor que yo me tengo uno de los puntos debemos defendiendo mejor también tengo mucho mejor al final como trabajaste para él también la confianza la confianza y creo que es un 90% confianza y un 10% talento es todo lo que puede ser bien felicidad ya que voy a seguir celebrando gracias gracias a ustedes bueno